La bendición del domingo sea sobre cada uno de ustedes. Un coronel recientemente ascendido se cambió a su nueva oficina. Cuando estaba sentado detrás de su enorme escritorio, un soldado tocó a su puerta. Un momento, dijo el coronel, estoy en teléfono. Levantó el teléfono de mesa y con voz muy fuerte dijo, Sí, señor. Sí, mi general. Yo le llamo al presidente. No, señor. No lo olvidaré. Y congó en teléfono y le dijo al soldado que pasará. ¿En qué le puedo ayudar? Preguntó el coronel. Señor, dijo el soldado, solo vine a conectar su teléfono. Los apóstoles Santiago y Juan tienen un problema en común de liderazgo, como en el coronel mencionado arriba. El problema del orgullo. Se lo pidieron a Jesús directamente. Concedernos que nos sentamos uno a tu derecha y en otro a tu izquierda, cuando estés en su gloria. En esencia, Santiago y Juan iban diciendo, Queremos ser tu número uno y tu número dos. Santiago y Juan querían estar por encima del resto de los discípulos. Inclusive dentro del círculo entre Pedro, Santiago y Juan querían sacar a Pedro para obtener a las mujeres puestas en el trono. En realidad, no solo el orgullo es un problema de una ambición egoísta, sino también la comparación y la rivalidad. En realidad, no estamos orgullosos porque somos fuertes, sabios, o ricos, pero simplemente porque somos más fuertes, o más sabios, o más ricos que otros. Esto fue un problema común con los discípulos que siguieron a Jesús. Una vez Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué discutían entre ustedes en el camino? Guardaron silencio. Podrán que iban discutiendo entre ellos quién iba a ser lo más importante. Así que Jesús llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Pero los discípulos no hicieron caso de lo que Jesús dijo. La reacción de Santiago y Juan fue muy intensa. Cuando los otros días escucharon esto, se enojaron mucho con Santiago y Juan. ¿Por qué se indignaron? Porque también ellos querían ser el número uno. Se dice que entre más orgullosos somos, el orgullo de los demás nos irrita más. Sin duda, todos queremos ser el número uno. En el jardín del Edén, el diablo convenció a Adán y Eva de hacer a Dios a un lado y convertirse en el número uno. El ritmo sigue y seguimos buscando forma de conseguir lo que Adán y Eva no consiguieron. Buscamos maneras de ser los primeros en todo en la lista de prioridades de los demás. Buscamos la manera de ser los primeros en la línea. Buscamos la manera de ser los primeros para pagar en las cajas registradoras. Buscamos la manera para ser los primeros en salir del estacionamiento. Buscamos la manera de ser los primeros en salir del estacionamiento. Incluso, buscamos la manera para ser reconocidos y admirados en la iglesia. A veces somos como Santiago y Juan. Alimentar a mi ego. Satisfacer a mis necesidades. Dame una ventaja estratégica. Exploto a la gente supuestamente para su propio beneficio. Pero realmente es para mí. Señor, vengo a ti por el interés de obtener favores especiales, tus instrucciones para mis planes, tu poder para mis proyectos, tu apropiación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que yo quiera. Ahora, somos como el coronel, tratando de hablar con el general y el presidente, mientras que ituraba al sondado que venía a servirnos. ¿Quién es ese sondado en el sentido de la cristianidad? ¿Quién es ese sondado? No es nadie más que Jesucristo. Él pido a servirnos, mientras que nosotros tratamos de impresionarlo. La respuesta de Jesús para Santiago y Juan es la misma respuesta para nosotros. Al parecer, está tratando de decirnos, he venido para conectar tu vida cristiana a mí. No vine para ser servido, sino para servir y dar a mi vida como un rescate para ti y para muchos. Si quieres ser el número uno en mi reino, entonces, ponte a servir.